Lo que desde mi punto de vista es intolerable que los concejales y concejalas de la oposición no vengan a realizar sus funciones, no vengan a las comisiones, no quieran sentarse a debatir absolutamente nada, esperen a ver si alguien con un poco de suerte provoca que se suspenda el pleno y si no lo hace me pongo yo con el pito para suspender. La única verdad que hay en esta sala es que en seis meses no tienen absolutamente ningún interés en enterarse de absolutamente nada, no han pedido prácticamente ningún expediente, tocan de oídas y lo único que hacen es pedir documentación por Twitter.